Esta última conversación, porque creo que la última pregunta o la penúltima de la mesa anterior es, bueno, los políticos electos están respondiendo a las demandas de los comuneros y cómo podemos hacer una realidad esta cuestión. Esto se planteó a los representantes de dos municipios diferentes, pero ¿cómo estamos abordando esta cuestión a escala europea? Tenemos fuerzas europeas que puedan promover estas ideas a escala transnacional. La Asamblea Europea de los Comunes es una organización, no, perdón, Alternativas Europeas es una organización que ha estado pensando esto desde hace mucho tiempo y una pregunta que se plantea es, necesitamos un partido transnacional, un partido político transnacional para abordar estas cuestiones. En 2018, como sabéis, muchos de nosotros vamos a participar, ¿cuál es la oferta que tendremos en el 2018? Esta es una de las preguntas que me gustaría pedir a Miguel Urbán y a Lorenzo Massini que contestéis. Miguel Urbán es eurodiputado de Podemos en Bruselas y evidentemente de Podemos, que es un partido bastante nuevo y Lorenzo Massini es uno de los fundadores de Alternativas Europeas, compañero mío también, gracias por cerrar esta conferencia. Por favor, subir al escenario. Bueno, la idea es tener un poco de conversación, no un debate con intervenciones, así que espero que sea rápido y furioso también, y abrir un poco para un par de cuestiones. Y finalmente podremos ir a tomar un vino. Yo hablaré en inglés, en inglés y Miguel lo hará en español. Hemos estado hablando sobre el 2015, ¿no? Porque Podemos ha sido una fuente de esperanza, es la idea de que se puede hacer política de otra manera. Las ambiciones locas que vienen de la base, ¿no? Que desde la base se puede transformar la política. Es un ejemplo extraordinario que resuena en toda Europa. Lo que quiero preguntarte es precisamente si esta ambición y esta visión la podemos llevar a la nueva cita que tenemos delante, que es la elección, las elecciones europeas de 2019. Hasta ahora las elecciones europeas se han utilizado para hacer una especie de encuesta, ¿no? De cómo lo están haciendo los partidos nacionales y no han sido usadas para construir una verdadera alternativa transnacional a los ciudadanos de Europa. Parte de la razón de esto ha sido, pensamos, la falta de verdaderas fuerzas políticas transnacionales, como las queramos llamar, que puedan proponer un programa paneuropeo a todo el mundo, de Portugal a Polonia. Y esto es algo que esperemos que podamos promover para las próximas europeas, como alternativas europeas desde 2010, también es el año en el que estalló la crisis financiera, ¿no? Y esto nos cuenta la historia de las dos Europas, la Europa de las instituciones, la Europa de la burocracia, del establishment, que dice, no, no podéis, no podéis cambiar. No hay alternativas a este sistema en bancarrota, a esta democracia, a este sistema podrido. Y vosotros representáis un movimiento, una Europa de los movimientos sociales, que se moviliza tanto en Polonia, como aquí, donde se recibe a los refugiados, también en Nápoles, en Italia. Y dice que otro modelo económico, otros derechos del trabajo, son posibles, y partiendo de la base, piensan que la democracia, la libertad, la solidaridad, no son palabras vacías para este continente. Así que, Miguel, Podemos, es una fuerza política que da expresión a esta otra Europa que existe ya sobre el terreno. ¿Cómo podríamos pensar un partido político paneuropeo que no solo se limitara a presentar a algunos candidatos, sino que sea capaz de hackear la convocatoria electoral? Incluso los zapatistas se van a presentar a los zapatistas a las elecciones en México y que pueda crear un movimiento de base en toda Europa. Un momento, Bernie Sanders, una de las grandes aspiraciones para todo el continente europeo, que cree alternativa. Y esta es la provocación que te lanzo. Creo que creamos una actualización de los partidos políticos. No podemos seguir con grupos europeos, con paraguas europeos formados por grupos nacionales, que luego no se ponen de acuerdo con qué hacer con Europa. Hay que ser más ambicioso. Hace falta un programa común, un plan común y una campaña común que empiece por los ciudadanos y que lleve a los ciudadanos a Bruselas. Y no solo como una especie de sondeo de los partidos nacionales. Esta es la provocación que te lanzo como uno de los fundadores de Podemos que tenía esta visión y esta ambición sobre Europa. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer. Va a ser un conversatorio más bien corto. Yo creo que lo decía Lorenzo. Tenemos la comida aquí al lado. Lleváis muchísimo tiempo ya aquí. Y bueno, evidentemente, yo creo que el tema es lo suficientemente extenso como para no poder resolverlo tampoco en 20 minutos, ni en media hora, ni casi en un día. Yo creo que solo esta pregunta. Pero yo creo que para intentar ver el debate hay que intentar ver el plano europeo y el plano nacional. Yo creo que eso para nosotros es muy importante. Sobre todo porque en el Estado español se habla muy poco de Europa. Y yo creo que, por ejemplo, es una diferencia, yo no creo que sea una cuestión del sur y el norte. Por ejemplo, en Italia la cuestión de Europa sí que tiene una centralidad mucho mayor que la que puede tener en los debates políticos españoles. De hecho, la mayoría de los corresponsales en Bruselas te preguntan por qué se habla tan poco de política europea en las campañas electorales nacionales. Pero no es solo aquí. Por ejemplo, en Alemania, uno de los debates centrales del Congreso de Die Linke era cuál era su postura sobre Europa. Eso nunca pasaría en un partido como Podemos. Pero no por Podemos, sino por cómo está construido también el debate político en España sobre Europa. Yo creo que es una equivocación terrible porque lo que pasa en Europa influye mucho sobre luego lo que pasa aquí. Incluso, si hablamos de lo local, ya que estamos en el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid está intervenido por un artículo, por el artículo 155 de los presupuestos europeos. O sea, no hay mayor intervención que el techo de déficit. Nosotros estamos pagando en Madrid el techo de déficit y estamos pagando la ley Montoro, que es una transposición del techo de déficit europeo. Con lo cual, intentar hablar de democracia desde lo municipal es imposible sin plantearnos que ahora mismo hay organizaciones transnacionales, organismos o instituciones transnacionales que están impidiendo algo tan sencillo como que en este distrito se puedan construir dos escuelas infantiles más. Aunque haya dinero para ello. Pero eso no nos pasa a nosotros. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, a Nápoles, cuando vamos a hablar a Nápoles y vamos a hablar con Di Maestri, con el alcalde, te dice que tiene los mismos problemas en Italia, en el Ayuntamiento de Nápoles, que estamos teniendo en Madrid. Que son una serie de techos de gastos que impiden una intervención sobre los ayuntamientos, una intervención sobre la democracia local que viene desde Europa. Eso podría ser un tema, una cuestión que yo creo que debe ser fundamental, porque ahora mismo se nos están planteando como varios horizontes y yo creo que esos horizontes hay que responderlos en las elecciones europeas. A mí me preocupa más responder una serie de preguntas que llevar un programa muy prefijado para Europa, porque creo que no vamos a ser capaces de cumplir un programa desde Europa. Yo creo que no es posible, y lo digo abiertamente, no es posible cumplir ningún programa electoral desde el Parlamento Europeo. No es posible. Es posible responder algunas preguntas desde el Parlamento Europeo. Lo digo porque el Parlamento Europeo, que es lo que se elegiría en estas elecciones, es la institución que menos poder tiene de toda la Unión Europea. Entonces, creo que sí que se puede responder una serie de preguntas con estas elecciones y una de las preguntas es ¿cuál es nuestra alternativa a Europa? ¿Cuál es nuestra alternativa actualmente a lo que está pasando en Europa? Yo creo que actualmente quedarnos en la Unión Europea tal como está significa gestionar la austeridad, significa gestionar el neoliberalismo y significa gestionar básicamente los recortes. No hay otra opción dentro del marco de la Unión Europea. No la hay. No la hay. Y está todo atado y bien atado. Y al que sea español esta frase le suena bien y la conoce. Pues eso pasa. Y pasa desde el Tratado de Maastricht hasta ahora si ha impedido. Mira, el ejemplo de Grecia para mí es un ejemplo paradigmático de la incapacidad o de la poca capacidad que puede tener un Estado o nación dentro del marco de la Unión Europea para imponerse a las políticas de austeridad. El propio Weber, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, cuando terminó el debate de Grecia, dijo el ejemplo de Grecia es un buen ejemplo de que en Europa no es posible un gobierno de izquierdas. En la Unión Europea no es posible un gobierno de izquierdas. Tome nota Grecia, tome nota España, tome nota Podemos. Esto lo dijo justo después del referéndum del OGI y de la aplicación del memorándum y del golpe de Estado financiero que le dieron al gobierno griego de Sirisa. Y yo le doy la razón. Yo le doy la razón. No es posible un gobierno de izquierdas dentro de la Unión Europea. Pero la alternativa que se nos está planteando, la alternativa es el repliegue identitario, el repliegue nacional, el repliegue al Estado-nación, el repliegue identitario, hegemonizado fundamentalmente por la extrema derecha. Y ahí tenemos, yo creo que del OGI al Brexit, hay que hacer una lectura interesante de por qué primero tuvimos el OGI y luego tuvimos el Brexit y qué pasó entre medias. Entonces, si no queremos gestionar la austeridad y si no queremos un repliegue identitario en lo nacional, hay que plantear una tercera vía de construcción de un proyecto europeo, que no es lo mismo que hablar de un proyecto europeo, que yo creo que hablar de un proyecto europeo es mucho más amplio que hablar de un proyecto europeo, y ese proyecto europeo solo se puede construir sobre la base de la desobediencia a los tratados de la Unión Europea. Yo creo que Perry Anderson decía una frase en un artículo que hizo en el Le Monde Diplomatique muy interesante en marzo de este año, sobre movimientos antisistémicos en Europa, en donde decía que cualquier izquierda o cualquier movimiento antisistémico, para no utilizar la palabra izquierda, cualquier movimiento antisistémico que se precie a querer hacer algo en Europa, lo primero que tiene que hacer es quemar el Tratado de Maastricht. Y yo le doy la razón. Yo creo que un consenso para una propuesta europea sería plantear la cuestión de la desobediencia a los tratados y plantear que eso empieza desobedeciendo desde Maastricht hacia adelante. Y eso lo podemos hacer en las elecciones europeas, evidentemente con un proyecto transnacional, con una propuesta transnacional, pero también lo podemos hacer desde los ayuntamientos. No hay que esperar a las elecciones europeas. O sea, romper con el chantaje de la austeridad y de la intervención de los ayuntamientos por parte de la ley Montoro en España, que es la transposición del techo de gasto europeo, es en cierta medida desobedecer a esos tratados. Y eso no lo puede hacer solo Madrid. Eso hay que coordinarlo. Y por eso creo que ahí, en esa coordinación, es posible construir un proyecto europeo alternativo, la desobediencia, como una forma de caminar construyendo una alternativa, en donde las elecciones europeas tienen que tener un papel muy importante de visualización de esa alternativa. Una alternativa que para mí tiene que ir mucho más allá de lo electoral y tiene que ir mucho más allá de los partidos políticos. Y yo creo que ahí el tema de los movimientos sociales tiene un papel fundamental y tienen que tener una voz, una palabra, más allá de opiniones en los programas electorales. Creo que es necesario responder a esa pregunta. ¿Cuál es nuestra alternativa a la Europa neoliberal? ¿Y cuál es nuestra alternativa al repliegue identitario que plantean los lepenes europeos? Yo creo que esa es una pregunta que se puede responder en las elecciones europeas. La siguiente respuesta que se deben plantear es hasta qué punto somos capaces de europeizar un debate político que permita construir un sujeto que tenga algo en común. Porque, en cierta medida, si pensamos, Europa, la Unión Europea no tiene sujeto. Es una coordinación de sujetos. Y lo único que había, en cierta medida, lo único que se ofrecía en un cierto estado de bienestar, en ciertas libertades, eso es lo que ofrecía la Unión Europea. Eso es lo que ofrecía la Unión Europea a los pueblos del sur, a los países del sur. Eso se ha roto. Eso ya no existe. Entonces, esa construcción de sujeto, ¿cómo respondemos a una construcción de sujeto que un polaco pueda tener relación con un griego, con un portugués, con un alemán? ¿Cómo construimos esa relación de sujeto europeo? Yo creo que eso es un elemento que nos debería preocupar para estas elecciones también. ¿Cómo responder a eso? Sí, déjame que retome un par de cuestiones que has planteado. Creo que los ciudadanos están por delante de las fuerzas políticas a la hora de responder esta pregunta. Recuerdo hace algunos años, en una protesta de Occupy en Frankfurt, había un intercambio entre un activista alemán y un activista griego. El alemán le dijo al griego, es terrible lo que vuestros gobiernos están haciendo en Grecia, tenéis toda nuestra solidaridad, estamos en solidaridad con vosotros. Y Cristos, el griego, le dijo, que te jodan, no necesitamos vuestro beneficio, lo que necesitamos es que vuestra beneficiencia. Queremos que luchéis con nosotros, vuestros mini-jobs, el hecho de que Alemania sea el país europeo, por un lado con más poder, pero por otro, así mucho mejor este. Es el país más rico, pero a la vez con más pobres que trabajan. Así que hay mucha necesidad de un trabajo entre europeos. Y a escala de los movimientos sociales, ha habido muchos más avances que en la política representativa. Voy a... Traigo una lección un poco diferente de la crisis griega en 2015, que desde luego fue un momento, fue un hito, un punto de inflexión, y bueno, teníamos la esperanza de que Europa podía dar un giro y caminar hacia Europa, más basada en la democracia. Veíamos una doble carencia, veíamos la falta de un contrapoder internacional que pudiera movilizar a los ciudadanos dentro de la oleada de indignación hacia lo que estaba pasando en aquellos meses en Atenas y en Bruselas. No vimos las calles de Madrid llenas de la misma indignación que estuvo en el 15M. Tampoco hemos visto a los sindicatos alemanes convocando una huelga de apoyo de una hora para apoyar a los trabajadores griegos. Así que hemos visto muy claramente la falta de una coordinación internacional que pueda construir un contrapoder a la Europa que llega desde arriba. Pero la segunda lección que traigo es que la Europa que viene de arriba a abajo no es una identidad monolítica, no es Europa, es una unión de estados, nación, de gobiernos nacionales. Las personas que arrinconaron a Cipras en el grupo europeo en julio de 2015 no eran fantasmas de Europa, eran los primeros ministros de los países de la Eurozona que incluía el primer ministro socialista y el ministro supuestamente de centro-izquierda de Matteo Renzi de Italia. Los mismos que protestaban contra las medidas de austeridad no levantaron ni un dedo cuando se acosó a Cipras y no se intentó convertir la lucha de Cipras en una lucha paneuropea. Así que probablemente lo que tenemos que hacer es trabajar en un continuo, entender que no hay diferencia entre la política nacional, la política local y la política europea, sino que solo existe la política, que es lo que nos pasa y lo que nos pasa en un continuo interdependiente que va de lo más global a lo más local. Necesitamos fuerzas paneuropeas, necesitamos contrapoderes paneuropeos, necesitamos que las autoridades locales, nacionales, europeas desobedezcan. Esta es también una vía para transformar Europa. Las dos cosas van juntas. Si eres incapaz de construir una movilización europea, vamos a tener dificultades también a la hora de europeizar las políticas nacionales, a la hora de explicar a los miembros, por ejemplo, de Podemos o a los votantes, por qué lo que hace Podemos en Europa es muy importante para lo que sucede en sus vidas aquí en España o en Barcelona o en Madrid. Y la última cuestión que quizá nos lleva a la cuestión de Cataluña es el carácter interconectado de todas las cuestiones. Vemos un proceso constante de renacionalización en los últimos años. El lema, queremos recuperar el control, es un eslogan bastante importante y no solo en la Gran Bretaña del Brexit. Hay una sensación de tener muy poca capacidad política en lo que sucede en la escala global y en la escala europea. Y la respuesta es retirarse, encerrarse en las fronteras nacionales, pero luego descubrimos que también estos países nacionales, estos estados de nación, en realidad son lugares donde la democracia no está particularmente desarrollada. Son lugares que son autoritarios, de arriba a abajo, que relegan la posibilidad de una alternativa a un lado del espectro político. Y entonces a veces tienes la demanda de ir a una escala todavía más pequeña, un poco en Barcelona, en Escocia, en el lado flamenco de Bruselas. Y el proceso continúa y continúa en esta retirada, con la creencia que cuanto más pequeño, más fácil de controlar. Pero tenemos que invertir esta dinámica. Y tenemos que, bueno, esta cuestión que tú has planteado, de que es importante subrayar, que hay un proceso constante de interdependencia, lo que suceda globalmente, el neoliberalismo, la globalización o a escala europea, limita las oportunidades de una capacidad de acción nacional que se exprese y también la posibilidad de expresarse de una región o de una municipalidad. Está el pacto fiscal en Europa, tenemos el mismo en Italia a escala nacional, que bloquea la posibilidad para que el alcalde de Nápoles desarrolle una política alternativa. Así que tenemos que actualizar nuestra comprensión de la lucha política y entender que estamos en un contexto donde ya no hay fronteras entre las fuerzas que nos constriñen. Y si queremos recuperar el control, tenemos que desarrollar una capacidad de hacer una acción política coordinada en Barcelona, en nuestra región, en nuestros estados, a escala europea y, desde luego, más allá de la escala europea. Y este es el tipo de partido que me gustaría ver crecer, algo que sea capaz de reunir todos estos niveles. Quizá tengo una pregunta para ti, me gustaría entender hasta qué punto el debate actual de los partidos políticos en el Parlamento Europeo está abordando la exigencia de una renovación de la oferta política. ¿Hasta qué punto podemos esperar que aparezca una nueva concepción de la política? ¿Podemos esperar que estos partidos políticos que existen den a luz a una política renovada? ¿Esto para 2018? Bueno, yo, sobre lo que ha dicho Lorenzo, evidentemente, la Unión Europea es una coordinación de países. Pero manda uno, ¿eh? Manda uno. O sea, el poder de Alemania sobre la Unión Europea es brutal. Es brutal. Pero no sé... A ver, una cosa muy sencilla. La Comisión Europea. Solo hay dos jefes de gabinete de los comisarios que no sean alemanes. Solo dos. Uno es italiano y otro es francés. La aleminización, en cierta medida, también, de la Unión Europea es brutal. Esto es un problema de Alemania, ¿no? Si Alemania, el gran éxito de Merkel ha sido construir un país de millonarios con millones de pobres. Claro que sí. Claro que sí. Pero cuando la Unión Europea incluso se queda expectante a ver cuáles van a ser las elecciones en Alemania para tomar X o otras, para decidir qué políticas va a tomar. Yo creo que expresa muy bien verdaderamente lo que pasa en Alemania. Cuando Dyssenblum dijo las palabras que dijo sobre los países del sur de Europa, lo estaba diciendo en Alemania a un periódico alemán y justamente para un público alemán. Hay que pensar también lo que ha pasado en Alemania en donde, en cierta medida, la política alemana se europeiza. O sea, por primera vez ha entrado un partido de extrema derecha en el Bundestag, que era de los pocos países que no quedaba en Europa. Ya solo quedamos, si no me equivoco, las dos únicas excepciones es Portugal y España. En España tenemos parlamentarios de extrema derecha en el Parlamento, pero no tenemos un partido de extrema derecha en el Parlamento. O sea, que todavía hay esa excepción en estos dos países, pero Alemania ya no. Yo creo que CAEF se politiza más también la política, o se europeiza más la política Alemania en ese sentido. Pero me pareció importante hacer esa cuestión porque yo creo que no es menor en cómo está construida la arquitectura de la Unión Europea. De hecho, el fiscal compact quiere aprovechar la salida ahora mismo del Brexit para meterlo en los tratados, para institucionalizar el fiscal compact. Con lo cual sería imposible directamente renegociar el techo de déficit. Lo digo para que también veamos hacia dónde van las propuestas o veamos las propuestas que hizo Juncker como presidente de la Comisión en el último debate del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, FMI Europeo. Habló justamente de institucionalizar el Eurogrupo, el fiscal compact. O sea, si vemos, y la integración europea a través del ejército, a través de la seguridad común y la construcción de un paquete económico, además de activación justamente de toda la industria armamentística. O sea, que hacia dónde vamos es cada vez hacia un sitio donde el no retorno es mayor. Yo creo que eso también es importante comprenderlo y también es ver que las resistencias en el conjunto de Europa tampoco es que estén floreciendo. ante lo que estamos viendo. De hecho, es muy preocupante como en el este Die Linke perde 400.000 votos que van a FDD, que van a Alternativa por Alemania. Igual de preocupante es que en Austria vamos a tener un partido, un gobierno de extrema derecha con un gobierno de derecha radical que hace diez años generó ciertas sanciones, entre comillas, diplomáticas por países europeos. Hoy se ve con normalidad. Se normaliza. Con lo cual, veamos la involución en general que hemos visto, que estamos viendo en Europa una involución autoritaria, donde tenemos el ejemplo de Polonia, tenemos el ejemplo de Orbán, tenemos el ejemplo de las elecciones en la República Checa, que es verdad que el partido pirata saca un buen resultado, pero quien ha ganado es un millonario excéntrico de extrema derecha. Entonces, también situemos hacia dónde está yendo la Unión Europea y el conjunto de los países. Y ante eso, sobre eso, sobre lo que hay que actuar. Y la Unión Europea está viviendo un giro autoritario en donde yo creo que lo que está pasando en Cataluña es parte de ese giro autoritario europeo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la aplicación del 155 no ha generado en Europa prácticamente ninguna sorpresa. Y, de hecho, ha sido más o menos normalizada. Lo único que se ha pedido es que no se aplique con mucha violencia. De hecho, Tusk salía ayer diciendo a Mariano Rajoy, el presidente del Consejo, diciendo por favor, no pegue mucho cuando lo aplique, pero nada más. Y creo que eso hace 14 años o 15 años no hubiera sido posible tal cual. No hubiera sido posible tal cual. De hecho, el artículo 7 del Tratado de Lisboa podría ser aplicado ahora mismo o podría haber sido aplicado en el caso del 1 de octubre con la actuación desmedida, por cierto, de las fuerzas de autoridad. No lo digo yo, como dijeron diferentes grupos parlamentarios. Pero ¿quién lo iba a hacer de la Comisión Europea? Entonces, yo creo que estamos viendo un momento de involución política, de involución autoritaria en el conjunto de Europa, donde el florecer de la extrema derecha es un caso más. Y ante eso, hay que ver cómo respondemos con un proyecto que tenga raíz en lo local, por si no queremos hablar del ámbito nacional, por lo menos en lo local, en lo territorial, y supera lo territorial y local en la coordinación de un proyecto para Europa. Pero que ese proyecto para Europa, al no haber un sujeto europeo, no puede dejar de ser la suma, en cierta medida, de sus diferentes componentes y un acuerdo entre esa suma. Creo que de aquí al 2019 no hay otra posibilidad, en cierta medida, que una suma, que esperemos que sea lo más virtuosa posible, y que no sea tanto una suma de siglas como una suma de propuestas. En fin, más de la mesa. Que generen un proyecto común. Y yo creo que eso sería lo más interesante. La gente se quiere ir a comer. Alguna gente me está mirando mal porque ha visto los canapés. Y yo no sé cómo vamos de tiempo, pero no sé si da para seguir un poco más. Cerramos. Le doy la palabra a Lorenzo. Por eso. Me estaba mirando mal la afne, sí. Muchas gracias. No, no te estaba mirando mal. Pero creo que me estaba mirando mal detrás de mí. Creo que los traductores se tienen que ir también y hay que terminar esta conversación. Gracias a los traductores. Gracias por quedaros más. Y gracias a todos y todas. Tengo que decir algo más antes de que os levantéis. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí hasta el final y sobre todo a los que han hecho posible este festival. Si estáis aquí desde el miércoles veis que muchas de las personas... Gracias al equipo, gracias al equipo que ha hecho este festival. Un aplauso fuerte para ellos y ellas. Un aplauso fuerte para ellos y ellas.